¡Genio! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? Voy a entrar primero. ¿En serio? Sí. ¿Estás bien? Sí, volví a mis raíces cuadriculadas. ¡Volví a los cuadriculados! Muy bien. Me digo una cosa. ¿Pedro? ¿Puedo contar una anécdota tuya? No. Perfecto. Muy bien. Señores, señores, seguimos. Ahora me quedo con lentilla. Una vaca. ¿Por qué? ¿Qué alta que es esta vaca? Como que mide tres metros. Tiene cara medio de vaca meada. ¡Uy, amor! ¡Vamos! ¡La vaca! Yo te digo una cosa, María. ¿Abajo de esta vaca hay un cuerpo? Sí. Ya lo vamos a... En algún momento lo tiene que pelar. Sí, ya lo vas a pelar. En algún momento lo va a mostrar. Sí. Ahora sí. Nos metemos en el programa de... ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Cómo va? ¿Es verdad que le hicieron una nota a Paula Chávez? Ay, sí. Una nota buenísima. ¿Sí? ¿En serio? Habla de todo. Las veo ahí con la camarita. Están en todo. ¿Cómo se ve la camarita? Todo el mundo ahora quiere saber que pase la camarita, ¿eh? Ahora tienen miedo con la camarita porque no tienen filtro. Nada. Pasa la chica. Me encanta. Ahora nos vemos. ¡Chau, chicas! Bien, bien. Se está armando. Ahora sí. Señoras y señores, prepárense. ¿Cómo viene el caño, eh? ¿Cómo está el caño? Terrible. La vaca. La vaca. ¿Sabes que sos un genio? ¿Sabes que sos un genio? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sos un genio. ¡Chau, Michael! Ahora sí. Señoras y señores, tenemos el caño de... Hola. Manolete, hola. No tenés el trófono. ¿Sos el alienígena? ¿El qué? El alienígena. El más acá. Ahí está. ¿Sí? Ay, sí, me da miedo ahora. Yo quiero que me hagas en algún momento esa toma que te hacían bien de cerquita. Me gustaba. Que venía a la cámara y como que... Esa toma de caipirinha que te hacían bien de cerquita. ¡Manuel! Ahora sí, señoras y señores, ya no le falta. Solamente. ¿Qué? ¿Caplín? ¿Están...? ¿Están...? ¿Están bien? ¿Qué vienen de anoche de salir? Y dicen, vamos... ¿19? ¿19? Claro, ¿qué te va a decir? Claro, Chaplín. Claro, claro. ¿Estás bien, Chaplín? Parece un Chaplín medio rasta. ¿Qué alto que es Chaplín? Chaplín medio rasta. Sí, y alto. Chaplín. Mirá, Chaplín. Hasta puede ir medio blanquito, Chaplín. ¡Eh! Sí, señores, señores. ¡Haga sí! ¡Estamos para empezar! ¡Ay, me cago! ¡Ay, cómo! Era uno, ahora dos. ¡Bien, bueno! ¿Cómo? ¿Qué haces? Bien, bien. No tenés micrófono, Mariano. ¿Está bien? Es mexizofrenia este programa. Igual te digo que estás igual. Es impresionante. ¿En serio? Increíble. No, pero ahora sí, vamos a empezar. Ya directamente, Padre. ¿Cómo? El hermano de Manu. Ah, no. ¿Qué es esto? Chicos, paren. No, aparte cara desconocida. No van a echar una cocina. ¿Quién es? Para allá, para allá. Muy bien. Este programa es una locura. Señoras y señores. Sí. Así arrancamos. El piso lleno. Sí. El corazón contento. Y atájense. ¿Por qué? Porque hoy empieza el programa. El programa de la alegría. Señoras y señores. Arranca la cocina. La cocina del show. No sé qué es lo que me gusta. Dentro del corazón. Una forma de amar. Es como vos decís. Mi sueño te puede cambiar. Tenés que decidir. Es más allá de los dos. Hay que tratar de aprender. De aprender a vivir. De aprender a vivir. Señoras y señores. Bienvenidos. Al trencito de la alegría. Bienvenidos al programa más loco de la televisión argentina. Bienvenidos a una vuelta más a... La cocina del show. No sé qué es lo que me gusta. No decimos sin hablar. Hoy no voy a empezar. Y será lo que ya fue. Quiero pasarte otra vez. No decimos sin hablar. Hoy no voy a empezar. Y será lo que ya fue. Arranca otro capítulo más de la cocina del show. El público está revanzando el estudio. Está Paula Barea. Están las barladinas. Está Pedro Alfonso. ¿Qué más querés? Señoras y señores. Hoy. El programa se viste de calle. Qué linda está Sofía Zamoro. Señor director. Por favor. Qué linda. Sofía Zamoro. Conducora. Sobretora. Cortame la música. Y el teléfono de Sofía Zamoro que explota. Señoras y señores. Poneme la música. Claro que sí. Vamos a meternos hoy en un... Hay un programa. Collection. Ay, sí. ¿Por qué? Porque Marcelo Hugo estuvo en un... 9.90. ¿Quién le cayó? Toda la semana tirando... La mejor semana. Sí. Tacos y rabón. La mejor pero lejos. Tremendo. Tremendo. Se definió fijo. Sí. Hasta invitarte a... Pero eso es lo de menos. ¿Cómo lo choreó a Tito? Con una genialidad. Le sacó una nuca. Le pintó los labios. Faltó que se lo... ¡Eh! ¡No! Hola, Pauli. Menos mal que fue viernes. ¡Hola! ¿Cómo estás, Varela? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Y vos viste que se le veía la vena, Tito. Como que se le va encendiendo una venita ahí. Una vena. Y te digo una cosa. Sí. Cambio el arranque del programa porque el pasillo de la muerte, señores y señores, era la antesala del matadero. Iban. Parecía que iban todos a querer... Porque Zaira estaba cagada. Paula también estaba... No, pero estaban ahí al límite. Muchos al límite. Y el pasillo de la muerte enloqueció. Señoras y señores. ¿Sería? Arranca el programa y arranca, por supuesto, con el pasillo de la muerte. ¡A ver, no! Se empieza a armar el pasillo de la muerte. Vamos a ver los looks. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡La alcancía! Para Salvador. Y esa me... Y esa le va a gustar. ¡Oh! Todas enfermeras. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, María? Esperá, te digo una cosa. ¿Estaba Álvaro entrando por allá? Te digo, gritando. Claro que sí. Claro que sí. ¡Basta! No, ¿por qué vas a hacer eso y pensás que a nosotros no nos pasa nada? ¿No? Pará. A ver. Sí. Así, ¿entendés? Sí, 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 sí. Te voy a mandar una carta. ¡Te voy a mandar una carta de documento! ¡Bien! Turco, bienvenido al pasillo de la muerte. ¡Bien! 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 ¡No, guacho! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Algelate por... No, yo por Adolfo, que tengo autoflagelo, ¿sabés cómo? Sí, dame, 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 dame. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un bolso! ¡Ah! ¡Por vos! ¡Porate de la cabeza a la gente! ¿Cómo estás? Bien. Bien, sí, sí, ya lo vemos. Ahora, ¿por qué a mí me trataron de pornográfico? Porque usted, pezoneras, y otros que son pezoneras no dijeron nada. Se lo voy a preguntar. No sé qué me está pasando en este pasillo, ¿eh? Lo agarró Maxi Dior y Faco Masai. A Pedro Roseni se dejó. Faco Masai, pará, ya te elgué, y vos, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué onda, qué? ¿Qué onda, qué? ¿Qué? ¿Sabés cómo te sacamos la ficha vos? Para como así. Es la onda Muscari que está pentada. ¡Basta, no! ¿Cómo estás, negru? Estás muy negra. Tío, la cosa... Parecía otro país, boludo. ¿Qué pasa? Se fue en la canción esa a Cancún, boludo. A Cancún, a Nairobi, se fue. A Senegal, se fue. Hola, porque estoy harta que me digan que parezco una novia vestida. Así que me saqué. De verdad, sacate todo. Pero claro, ¡basta! ¡Basta! ¡Basta, abúes! ¡Burren, basta! ¡Aburren! ¡Eh, sacate! ¿Por qué estás diciendo muchas cosas a ella? Pau, tuvo más experiencia de soltera que yo. Entonces, nada. Yo, al estar de novia, como que hay cosas que no sé. Tengo que aprender. Bastante jugado todo lo que hice. Y yo me reconozco. ¿Yo lloré? ¿Lloré o no lloré? ¡Coki! ¡Coki! ¡Coki, pará de chupar, Coqui! ¡Yo borra! ¡Dejá de quejarte! Nosotros somos las puritanas de El Bailando. Mirá, no. Ponénosle la uriola de Angelitos. Poneme la uriola de Angelitos. Casi me lo creo, en serio. ¡De vos no me lo creo! De mí sí, ¿viste? Así en pelotas ya no te creemos nada. El ángel del 13 se le va quemando la uriola de a poco. Si venía tapada me iban a decir que siempre estoy tapada. Liberá, liberá. Liberá. Movimiento de liberación. Ahí va. Eh, eh, está volviendo. Eh, eh, ¿buena? Buena, buena, buena. Así arranqué la corea de perfil. ¿Cómo estás, adienígena? ¡Ficho fuego! Tenés un puntaje extraordinario. ¡Genio! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? Hoy me encontraste. Desde vídeo hoy. Hoy son de verdad los anteojos. Te iba a correr el maquillaje. Pensé que me ibas a hacer la que me haces bien. No, hoy te voy a hacer esta. ¡Eh! Guarda con la negra. Que no sabe idioma. Vivo, vivo. Vivo, vivo. Se le gana. ¿Por qué es tan negra? ¿Por qué? Fuiste a la cama solar mucho. Me zarpé, bueno, qué sé yo. Quería dar un buen bronceado. O sea, que son todas envidiosas. Está hermosa con el color. No le digan. Está bueno que una mujer por lo menos se vea. ¿Sabés que siempre un piropo de una mujer vale el doble que el de un hombre? Porque que la mujer te di algo lindo es mucho más difícil. Eso, Fabio, no fue caño, chicos. ¡No! Tiene sazón, tiene sazón. Aparte, yo dije, yo dije, yo se lo dije. ¿Yo no fue cumbia? ¿Lo tuyo no fue cumbia? No, 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 yo se lo dije. Yo no puedo opinar de ningún vale porque no sé, pero de cumbia. Perdón, perdón, doctora. ¿Qué? Oh, no, 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 la cosa. Cocinera. Cocinera. ¿Cómo está la trucha? ¿Bien? Genial. Perfecta. Así sí. Diga el 33. Saque la lengua. Cierre los ojos. A ver si haces esto. Mirá. A ver si haces esta con la lengua. ¿Eso? Con razón, el legrito del vengo, está loco. ¿Estás medio endope un poco? ¿Eh? No. ¿La conocía, Pampita? Un sueño mío, personal. ¡Pampa! ¿Qué venía al pasillo de la muerte? Gracias. ¿Cómo estás? Bien, hace tanto que no estaba acá. Hace un montón. ¿Qué caño te mandaste? Sí, no sé, a mí me encantaba. Sí, no, nosotros también. Olvidamos. La Rito está un poco borracha, chicos, se los quiero decir, le saqué la focha. Un poquito, un traguito como Coqui, tan mamadita como Coqui, ¿qué pasa? Un poquitín. A ver, mirá. ¿Te lo olvidaste? ¿Un poquito? ¿Un poquitín? ¿Te lo bordes? Sí. ¿No me gusta, eh? Vete a la serie conmigo, ¿eh? ¿Cómo estás? Genial. ¿En serio? Bárbaro. La imagen del éxito. Nadie se puede quejar, chicos. Paren, paren de quejarse, loco. Está desnudo, pero ¿qué haces? Mira, guardá eso. Por favor, viejo, esto está todo loco. Los artistas están todos loco. Me vuelvo loco con el pasillo del amor. Qué buena esa. No, no. Te digo. Vimos muchas revelaciones en el Caño 2.0. Sí, por ejemplo, Pampita. Fuerte el aplauso para Pampita. Pampita, muy bien. Tremendo. No, no, no. Cuerpo. Cuerpo. Cuerpo para los dos hijos. ¿Qué hizo? No, no, no. Y la actitud, porque el tema es... Como, ayer Larisa Riquelme. Bien, Larisa Riquelme. Muy bien, Larisa. Tony Camo con las rodillas. Tony Camo con las rodillas. Es muy difícil el Caño de Tony. Muy difícil. Para la música, para la música. Cancela todo. Cuando Polino le dice a Tony Camo, vos lo traés practicado de España, eras mismo en la Plaza Cibeles, fuerte el aplauso para Pampita Cibeles, fuerte el aplauso para por él. Le digo, muy loco el Caño, cosas reveladoras como fue Pedro. También muy bien. Muy jugadas como la de Belén Francese, sin ensayar. La de Abel. La de Abel. La de Paula Chávez. Sí. La de Paula Chávez, que fue muy loca fue la semana también. También. Y la dieron para que tenga guardia. Sí, están raros los puntajes. Están raros, me parece. La chica le hicieron una nota en exclusiva a Paula Chávez. ¿Una nota divina? Sí. Voy a hacer un mondongo. Ay, qué rico que huele eso. Sí. Voy a hacer un mondongo y un arroz con pollo. Les digo una cosa, chicas. Está saliendo el sol. Está saliendo el sol. La nota de las bailarinas, cortámela, cortámela. La nota de las bailarinas ya está pedida en Twitter. ¿Cuándo hablan las bailarinas? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen que escucharlas, chicas? ¿Por qué? Porque John Mads se las ve con la cámara todo el tiempo. Cuando le ponchan las caras, ahí ya te dice todo. Sí, todo. Ayer le estaban dando... Chicas, no pueden... O sea, su cara habla. A Erika Middang, como le dije. Sí, no, y a Larisa Riquet. Vamos a hablar del plumero loco en algún rato. Sí, vamos a hablar del plumero, de cómo se plumerea. Y te digo, la cara con Larisa Riquet en medianoche. Igual me gustó muy bien. Y estuvo muy bien Larisa. Nos mataron. Sorprendió. Porque... Ahora sí. Las poncharon todo el tiempo. Las poncharon. Y por eso, la gente se le despierta el morbo. Quiere saber qué están grabando. Ay, sí. Señoras y señores, las bailarinas. Y la interna, la primera parte. Tremeras. Se nos cae una ídola, si erudita. No, el último dos meses de noche. Sí, salte con el caño. Esta vez va a cantar. ¡Pero! La noche... La dulzura... La dulzura sol... Me encanta igual. Llegate más que cante mal, me encanta. ¿Qué es de Vicentico el tema? ¡Ahí viene la peor parte! ¡Ah! ¡Apauna! ¡Pilka! ¡Ahorra los cielos! ¿Qué te parece el caña, Paula? Señores, ¿cómo lo ha visto el curado? ¡Pilka! 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 ¡No, no, no! ¡Más mal baila, Marcelo! ¡Es increíble lo mal que baila! ¿Y para ustedes baila más Marcelo? ¡No! ¡Ya quiero Jempecito bailarito! ¡Bien! ¡Sí, señores, lo puedo hacer! ¡Mierda! 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 ¡Arrancó un amigo tibidón y todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Vamos a poner el jurado, señor! ¡Guapó! ¡Un aplauso rico y esto volvió! ¡Guapó! Es el primer que él lo chame en todo el año ¿Qué es esto que es Manu Navarrete que está haciendo boliche rosa de compuano vorarenda? ¿Cuánto cobra Manu? ¡Se mola la mano! ¿Otra cosa que es lo que hace? ¡De fila! Para vos, Manu es un hombre sensual? No, no creo No, 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 no. No, me da ternura, pero el sol no... No, 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 no. Cuando trabajamos, trabajamos. Y cuando salimos, nos divertimos. ¿De dónde? No sale, no sale, no sale. No sale, no es mentira. Eso es mentiroso. Porque nunca salió cuando me vieron la vida jamás. El acto de presencia no dura hasta las 6 de la mañana. Son dos horas, me sacó fotos con todo el mundo y... Es un papelón que le sumó una grúa, chicos. Tiene la pierna de la tortuga ninja. El piecito de empanada que tiene, empanada de copetín. Parece un bebé. Lo agarré, te va a bajar el caño. Así es, hermano. ¿Y cómo hace para bajar de ahí? Yo le desearía que se apure, por favor. ¡Bajándose el poli en la barrete, estamos! ¡Que tenga, por favor! ¡No me podría dar más carzón más corto! ¡Se le ve todo por abajo! ¡Bravo! ¡Vale, campeón! ¡Bajándose el poli en el pústico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bajándose el poli en el pústico! ¡Necesitamos cómo vio, pero vio lo bien! ¡No sabemos cómo lo vio! ¡Tiene que ver el poli en el pústico! ¡La última pelu para manzaca! ¡Es el último baile de Manu! ¡Se va a mover la lista! ¡Se tiene que quedar mal! 28, bien, para mí, Zafón. Qué plano polémico ese, ¿no? Qué plano polémico, ¿eh? Yo te digo, en la cama de las bailarinas se merece un 10, pero así de pie. Sí, sí, sí. Chicas, así, viste cruzado. ¿Cómo, cómo? No te enojes, Manu. Bien, es para nada. Yo te digo, íbamos viendo recién el tape y Manu atrás iba poniendo caras. ¿Cómo dijiste eso? Me están matando, decía Manu. Tantos años de trabajo. Me mataron. Pará, pará, le cambió, le cambió el ritmo. Por primera vez lo veo, no cauta al campeón. Por primera vez veo que te cambiaron las cejitas. Te limpia, pero siempre tiene posiciones. Y en la playa, estar con una bailarina y con esto me voy, es un problema porque se agacha a buscar las cosas así. Claro, eso es lo que digo. Viene, no hace esto. ¿Sabes lo que te digo? La mujer está acostumbrada a se agachar para poner cosas así. Está muy elongada la bailarina. La bailarina hace trá. Y en la playa es cubriste, agachaste un poquito, querida. Entonces, este momento de las bailarinas y la nota exclusiva con Paula Chávez. ¿A Paula Chávez? Fuerte el aplauso para esta nota, señores y señores. Es una copada, Paula. Gracias a Paula que es una copada. La nota exclusiva de las bailarinas con Paula Chávez. Le digo una cosa, perdón, cortame la música y me da auspicio. ¿Qué? Lo nombra a Pichuelo. Hablamos mucho de Pichuelo. Sí, claro, porque ponen... Dicen que entre mujeres el primer tema son los hombres. No solamente entre mujeres, bailarinas de Ideas del Sur, que lo conocen a Pedro hace muchos años. La chica no tiene filtro. Ella estaba muy cómoda, hablaba como en el living de su casa. No digas más, señoras y señores. Este momento de la nota de Paula Chávez va a tener un auspicio. Y es de nuestra gente amiga de... Supermercados Día. Claro que sí. Así es, porque si querés hacer rendir más tu presupuesto, ya sabés que es solamente comprando en... Supermercados Día. Podés convertirte en una verdadera experta en ahorro. Mirá. Pensiones, supermercados. Fluyen. Que tengan el mejor precio y estén siempre cerca. Supermercados Día. Sí, tenemos una nueva experta en ahorro. Durarnos en mitad de día por 820 gramos a solo 5 pesos con 59 centavos. Supermercados Día. Si pagás más es porque querés. Muy bien, Supermercados Día va a auspiciar esta nota, señoras y señores. ¿Qué le habrá preguntado? Sí, prepárense. El Chato Prada le dio una Luger a las chicas y le digo, esta camarita es de ustedes. Ay, qué miedo. Es un miedo. Las chicas martillaron. Qué imagen fea, ¿no? Pero bueno, la voy a cambiar. Yo te digo, no sé si algún día me toca a mí hacer una entrevista así. Sí. Ellas a mí. Te esperamos. Sí, obvio. Cortame la música. Obvio. En nuestro estudio. ¿Te sometés al diván loco de las bailadinas? A full. Pero pará. Pero mirá que... Tenés que decir, la verdad no podés mentir en nada. Barbi, Sofía, entre Barbi y Sofía Sámoslo, por eso la onda es muy ticaro. Mirá, la verdad, la verdad y nada más que la verdad. Muy bien. Muy bien. Así puede venir. Perfecto. La que miente no entra. Y la que no mintió fue Paula Chávez. Señoras y señores, la cara de Pedro Alfonso. Qué miedo, Pedro. Qué miedo. Qué agradecido. Esta nota no tiene desperdicio. No. Las bailarinas en su camarín, jugando de locales, esa es la verdadera madriguera de la muerte. Ahí sí. Ahí sí. Es el cementerio de los elefantes. Señoras y señores, ahí cayó Paula Chávez. Ipá. La próxima va a él, ¿eh? Me la voy a ver con vos. La próxima se la tiene que hacer, Pedro. Yo te diría que te sientes, Pedro, para mirar la nota. Ya le hicieron a Pedro. Sentate. ¿Vos decís? Voy a buscar algo para tomar en el naro. ¿Por qué no subiste ayer a verla cuando te dije? ¿Por qué no subiste? A verla antes. ¿Iba a cambiar algo? No, él no podía entrar, chicos. ¿Este bombero le vamos a pisar la manga? Son sin censura las notas de las chicas. No, aparte, perdón, es como la terapia. Es como una terapia, ¿viste? Vos no podés ir a la terapia con tu novio, tu amiga, tu prima. Bueno, acá sí. Terapia por televisión de la señora Paula Chávez en el living doco de las bailarinas. Mirá esto, sin desperdicio. Tenemos una intrusa en nuestro camarín. Bueno, buenísimo porque le podemos hacer muchas preguntas. Nombre completo. Paula Chávez. Paula Chávez, así. Seco, un embole. Me querías llamar Paula, ¿empecé la época de Juate conmigo? Sí. Me querías llamar Paula Felicitas o Paula Trinidad. Ay, Felicitas era mi favorita. Ay, qué lindas Felicitas. Trinidad, Trinidad en amor. ¿Cuánto haces que vivís sola Paula Chávez? Desde octubre del año pasado. ¿Cómo es vivir sola? ¿Está bueno? ¿Te copa? Lo mejor que te pueda pasar en la vida. Yo tenía miedo de todo, de todo. En realidad no a los ladrones, no. A los espíritus. ¿A quién vivíamos? Con mi mamá y mi hermana y mi hermano. ¿En tu cuarto sola? Sí, arriba, pero me daba hasta miedo dormir arriba sola. Por ejemplo, un domingo, ¿vas a comer a tu casa de tus papás con Pedro? ¿Pasta, la pasta, el asadito? Sí, la pasta no tanto, el asadito capaz. ¿Asadito con Pedro? Yo te voy a comer a mármol por primera vez. Ay, contanos. ¿Toda la nerviosa? No, yo estaba re relajada. No, yo estaba nerviosa. ¿Está mejor aún? Lo dividen todo, montaron una mesa, todo. Se ven que siempre comían en el comedor diario. Estás preguntados al comedor, con plato de sitio, cuchara para... ¡Ay, no! ¿Está ahí esta cuchara para que como que nunca hayan puesto la vida? La verdad que me agasajaron muy bien. Cayó gente de por ahí, tipo... Sí, después cayó la tía, el primo. ¿Qué pasó, Nuria? Que fue como bastante traumático. Que no te pudiste bajar a hacer fees. ¿Eh? Ah, no, porque eso fue el primer viaje. Ah. Que llegó la primera vez a mármol, pero me llegó a botar. Me fue a botar, me dejó clavada en el auge. Ah, mirá. Un otro hora sin hacer fees con el perro. Me mirá, me diciendo, bajame de acá, te lo pido. ¿Cuatro horas? ¿Qué sé? Pero no, un placer, sin vidrios polarizados. Así que imagínate. Pedro en mármol es Perón y yo soy de vista. Olvidame. Hasta la gente lo saludaba, tipo Carrosa de... Reina. Saludando por la ventana. Estábamos en una pecera. Cuarenta minutos para botar. Me llamaba por teléfono nervioso en la cola, porque la gente se le acercaba. Entonces, él hacía que hablaba por teléfono, hasta que yo lo llamé y le digo, dejá de fingir, porque sé que está fingiendo. ¿Cómo dormís? Un llorcito o un pijama tipo así, bonito, negro, con encaja acá, pero no. Todo algodón. No. Ay, para... Esta pregunta, está buenísima, escúchame. ¿Hicieron videos o fotos así... ¿Hotis? ¿Hotis? ¿Hotis eróticas? ¡Dale! ¡Dale! No, todavía no. Chicas, anoten. Se hace y se borra. Se borra. Obvio, al instante. ¿Y en la intimidad qué puntaje le pones a Peter? Diez. ¡Ah! Diez, diez, diez. Y a ver, poné en el humor. ¿Cómo es el humor él? Es muy cambiante. ¿Y cuál es el número que le pones, del uno al diez? No, ocho, ocho. No, tiene un humor. Cuando está de buen humor, es el mejor del mundo. Pero me cago la risa. Pero de repente, es como, hace así y hace... ¿En el mismo día pasa eso? No, en el mismo segundo. Ah. No en el mismo día. A los cinco segundos, se le transformó la cara, bajó. ¿Y qué le pasa? No sé si está enojado, cansado, triste, todo. Y bueno, hay que remontarla y remarla. Y bueno, vamos, pelea. ¿Qué te pasa? Es que hablar con Pedro es como hacerle una entrevista, porque no habla. Claro. Entonces lo tenés que entrevistar. Estás comiendo y lo tenés que entrevistar. Claro. Claro, ¿por qué estás enojado? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? ¿Cómo fue el ensayo? ¿Estuvo bien? ¿Y cómo te sentiste? Y es como una pregunta, como si fuese una periodista, porque él no habla. ¿Cómo? ¿Dónde dice que ni loca te casaba con él? No, no dije que ni loca me casaba con él. Todos lo sacan de contexto también. Necesitan títulos explosivos y todos lo sacan de contexto. Lo que pasa es que es una decisión difícil. Tiempo al tiempo. ¿Pero cocina o no cocina? ¿Hace algo? Es un inéctil. No, no sabe si quiere hacer una casa. ¿Limpia la casa? No, cuando lo obligo y cuando tengo que ponerme así como nerviosa, es decir, un flaco levanta un plato. Lavá un plato, o sea, algo. ¿Pero qué te enamoró de Pedro al final? Tiene mal humor. No limpia, no cocina. No sé, es como un combo igual. No hay casa. No es millonario. No importa eso. ¿Es caballero? Es caballero, me cuida, me ama y eso es lo más importante. ¿Costaría ser mamá? Sí, me encantaría. Ay, a la pasita. Cuatro. Ah, qué raro. ¿No? Vale. Me voy a secar. No, y al primero ya tengo el nombre. ¿Cómo se llama? Primicia. Dale, Paula nos va a decir. No, no lo sabe. Yo voy a estar entrando en este momento. Chicas. Mi primer hijo quiere que se llame Mirko Alfonso. ¿Y es Mirko? Yo quiero que se llame. Ay, gracias. Cosana, cosana. Ay, qué felicidad. Mirko Alfonso, me encantó. Mirko Alfonso, Feria. Está transpirando, Pedro. ¿Qué pasó? ¿Tú me has escuchado el nombre Mirko? Mirko Alfonso. Me encanta, me encanta. Cuatro. No quiere tener competencia. Cuatro varones quiere tener. Suerte, genio. Sí. Ay, encima varones. ¿Cuál? ¿Me liquidó? ¿Eh? ¿Me liquidó? No, no. ¿Por qué? ¿Te liquidó al contrario? Es honesto. Te puso el 10 al contrario. Habló bien. 10 como amante. Eso, muy bien. 8 como amante. No, me falta. Como amante, cuatro. Hay que limpiar más la casa. ¿Y cómo es Pedro como amante? Ay, chicas. Un desastre. Pero que soy malhumorado, no sé hacer nada. No, bueno. Sí, dijo que no sabía. Es todo verdad, pero... Pero vos le dejás ese pie a Romina Paroli y te liquida, te manda al ángulo. No, pero está bien, porque después dijo todo lo demás, que la tratás bien, que la cuidás, que la amás. Tenía que ser un poco más hacendoso con la casa. Quiero volver, quiero volver a hacer entrevistas con ustedes. ¿Por qué? ¿Qué querés contar? La revancha, ¿sí? La revancha de Pedro ahora. ¿Qué querés contar? La revancha. Te esperamos cuando quieras. ¿En la semana? Por supuesto. Es una terapia tiene que ser ahí. Bueno, vale. Establemos. Bueno, igual también. Así acostadito, estaría bueno. Sí. Tipo de Iván. Ella estaba más relajada. Ella fue la primera, Pedro. La primera fuera de Pedro. Sí, sí, sí. Pero pará, entrás a lo de bailarines, a la de camarín. Chicas desnudas, corpini. No, no, no. Ay, dale, como que no estás acostumbrado. Es difícil. Qué asco, ¿no? Es un asco. Oh, por Dios. Ay, por Dios. Ay, bueno. Saludos a la casa. Sí. Entonces, le digo una cosa. Dígalo. El próximo entrevistado, varón Pedro Alfonso. La mía es un bonus. El paso. Voy a decir unas cositas. Tenés que decir unas cositas. Sí, sí, quiero descargarme. ¿Puedes adelantar algo, Pedro? Sin filtro. Sí. Totalmente verdadero. Y después Sofía Sábalo. La próxima mujer es Sofía Sábalo. Sin filtro. Totalmente verdad. Agarrar Barbie. Qué linda foto esta, por favor. Barbie me va a agarrar, ¿viste? Porque Barbie te mira de repente en el medio de la entrevista, están hablando algo y a ella se le ocurre una pregunta. Sí, sí, sí. Yo ya sé qué pregunta se le ocurre. Señoras y señores, va a auspiciar este momento de, para mí, los mejores participantes del bailando que ya están esperando en la camarita nuestra gente amiga de Mini Cuotas Ribeiro. Claro que sí, señoras y señores, porque en agosto, con la compra de cualquier producto del catálogo de Mini Cuotas Ribeiro, te regala El Principito, que transmite los mismos valores con los que ellos trabajan. ¿Estás soltera o no? Sí. ¿Estás soltera? Sí, sí, claro. Come chocolate, ve película, estás sola, ¿qué vas a hacer? Sí, 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 qué pregunta vos. Ya tiene todos los síntomas. Pero mis amigos son los síntomas, claro. Más del pote de helado, ¿viste? Más del pote de helado y que venga. Acá hay helado en la ladera. Sí. El pote de helado. ¡Choclero! Pará, Chávez dijo eso un día y mirá. Mirá, Chávez. Podemos encontrarte algo mejor. Sí, sí. Tampoco. Al mí tiro de qué es el cascotazo. ¿Qué fue eso? No, no, lo queremos dar. Para mí hay tensión amorosa. No, qué amorosa. No sé, esos cascotes. No, es una chica muy conflictuada. Ah, ¿sí? Bueno, se hizo un rival, señor. Sí, está. La nota está. Primero, está cuando vos le mandás la carta, Marcelo. Sí, el dibujito. Que estaba nerviosa, no salió tan bien, pero bueno. Y después está cuando él recibe y devuelve. Sí, lo tengo en mi billetera. ¿En la galería no hay foto de Marcelo? No, porque lo estoy coloreando. Ah. Falta. Pero es el único que va a tener color. Sí. Ah, muy bien. Lo puedes hacer con los labios rojos como el otro día que estaba, ¿viste? El que estaba maquillado. Sí, y va en lienzo. Ya tiene otro trabajo. Ah, es bros. Está bien, es el jefe. ¿Estás pintando lienzo ya? Sí, obvio. Pero para algo en especial a Marcelo lo haces en lienzo. No, las cosas que... ¿Es verdad que lo querías hacer sin lienzo eso, Marcelo? No. Te escudo. Señoras y señores, galería de arte, primera parte, Belén Francese, la bomba. A verla. Señoras y señores, el Pasillo de la Muerte se enganará en presentar Galería de Arte Belú. Galería de Arte. Hoy, aquí, exposición de dibujos, de caricaturas a cargo de esta chica que está acá. Esta chica soy yo. Eso es una gente. Eso es una gente. Me podrían haber arreglado la boca. Es la boca tuya, es hermosa. Bueno, tengo desde que nací un labio más gordo que el otro. Y se nota, me podrían haber retocado un poquito. Perfecto, parezco mal operada y no estoy operada. Tenés como un... ¿Viste? Como un paso de lomo. Como una morcilla ahí. Que te cuelga un poco más. Es verdad. Acá, desinflado. ¿Ves? Me falta acá. No, un horror. Bueno, yo me voy a venir y lo voy a pintar. Expone Belén Francese. Acá está. Poetiza, canta actriz multifacética, creativa, cantautora y escritora popular y nacional. Dibujante especialista y destacada en diversas artes. Entre ellas hoy, señoras y señores, la exposición de caricaturas. La verdad, estoy tan contento. Por favor, nuestra conductora se acerca también vestida para la ocasión. No había visto la Galería de Arte de Belú. Qué linda que está Paula Chávez también. Paula, te queríamos invitar. Me encanta que hayas venido así vestida. Convite a la Galería de Arte. Yo me acabo de decir, sos una especie de mezcla entre Tete Custaro y Nekia Loti. Está muy bueno. Es muy bueno. Ok. Yo entregué todo el material y lo van poniendo aparte. A mí no me puso. Yo vine a la submuestra de arte y no me colocó. Porque estás con Adaver, estás en taller. Estás en taller. Ah, ok. Digo una cosa. Hay ciertas personas que van a ir con colores. ¿En serio? Mar Bartoletón. ¿No lo van a ir? Sí. ¡No! Ahí está quién es, Erika Milda. Sí, color, no tiene color. Tengo una denuncia. Están preguntando cuál es el culo más grande, si el tuyo o el mío. No, el tuyo. Eso es una nota de locos. No, no, no. Yo dije que era el mío, era el famoso culo torta. Porque soy cocinera. ¿El tuyo? Biscochuelo, no sé. Estamos en la exposición de arte de Belén. Ay, perdón. Sí. ¿Y yo estoy? No. Ay, basta. Si ahora todas me van a venir a quejar. No estoy, no estoy. No estoy. Esperen, esperen. Esta es Noelia, la gigante de Noelia, despegando del mundo. Muscari con el miembro. Y una cabeza muy, porque es muy pensante. Muy pensante. Muy bien. Que tiene ideas. Perfecto. Larisa Riquelme. Sí, ahí está. En todo su esplendor. Oye, ¿te cómo? Te voy a comer todo, Marce. No, por la naranja, me acordé. Que sacó unos 10. Este es José María. Sí, con su seco. Con los ojos caídos. El dos ideas. Está muy bien. El brazo, perfectamente hecho. Muy bien, ¿verdad? Gracias, gracias. La observación, ¿verdad? Gracias. Y vos no sabés vos cómo te vas a sorprender. ¿En serio? Te veas, sí. ¿Me va a sorprender mucho? Mucho. Está Marcelo mirando ahí. Yo sé que estás nerviosa porque tenés miedo que entre en cualquier momento en la exposición. Quiero que todos digan, ¿qué es esta porquería? La Belén hot. ¿Sí? Fue la del caño. Fue Belén hot. Fue muy hot. Sí. ¿Eh? ¿Cómo? No fue una coreo con mala leche, pero está encendido. Aprovechémoslo, señora y señores. Sí, muy bien, Pepe. Exactamente. Está so fire. Exactamente. Está muy bien. ¿Te animás a ver la nota despacito entre Paula y vos? La venta que le estás haciendo. ¿Por qué? ¿Es cuando se estaba duchando Paula? Sí. Uf. ¿La van a estar? Vos tenés que ver. ¿Eh? Pablo se estaba duchando y Pedro entró y en... O sea, Paula... Después entre yo, no sé por qué. Y Belén entró. Pará, Paula se estaba duchando en un camarín dentro, Pedro. No, es mi camarín también. También es el camarín de Pedro. Pero se dio como una relación ahí y bueno... ¿Una relación? ¿Una relación? No, una charla. Una charla muy casera. Me asusté. ¿Eh? Pásame la toalla. Me acabaste el Jean Paul. No, vamos a hablar de nuestra intimidad. Exactamente. Pero, señoras y señores, primero lo primero. ¿Trapitos al sol? Acá está. Ven en Franchesi. Ven en Franchesi. La nota de la... Cortame la música, ¿cómo? Sí. Queremos ver la nota de la ducha ya. ¿Qué pasó en la ducha? Sí, queremos ver todo. Ojo, ¿eh? Queremos saber cómo se ducha. ¿Con qué te duchas? ¿Qué? ¿Sienes ducha? No, no tenemos. No. Pará, ¿vos le pasás el jabón por la espalda? Sí. No digas nada, señoras y señores. Bailó Paula Chávez el caño. Sí. ¿Qué caño se bailó Paula Chávez al jurado? ¿Mucho no le gustó? A mí me encantó. A vos, yo ya sé. Yo ya sé que te encantó, ¿eh? Como trepa. Como trepa, ¿eh? Trepa, sí. ¡Uh! Como trepa. Muy bien, exactamente. Gran. Y le digo una cosa. Hot. Dentro de una cosa velada muy hot. A mí me gustó mucho. Pero la trataron un poquito mal. Estaba nerviosa ella antes, ¿eh? Exactamente. La azafata. Paula Chávez y su previa en el caño. Mirá. A ver. Qué lindo camarín que se armó acá. Chávez se armó lindo, ¿eh? Pedro, ¿qué pasó? ¿Viste? Hola, vosotros. ¡Pone música, vente! ¿Cómo están? Hola. Estoy nerviosa. ¿Cómo vas? ¿Qué te va a mirar, Paula? Dame una cosa. Sí. ¿Te probaste el sombrero? ¿Dónde está el sombrero? Para el corte de la música. ¿Bailás con sombrero? Sí. Lo tengo que poner al final. ¿Azafata? En un 7. ¿Acho? Vamos a presentar la primera pareja de esta noche. ¡Mierda! Está muy dolorida por una tendinitis. Va la banda de Paula Chávez. Muy bien. ¿Neguoso? Perra. Sí. Ahora me arrepiento con lo que le dije, perra. Según el diario Popular, Paula, le pegó duro al jurado. ¿Lo leía? Sí. El jurado no es coherente. Está exigiendo de más. Hoy 40 puntos. Está ganando. Está cenor. Está parada ahí arriba. No. No, pero está muy linda. Ahí está su novio, Peter Alfonso. Hoy Paula contó en Intrusos al mediodía que tiene un video de Peter donde Pedro le hace cosas que forman parte de su intimidad. No, me muero. Queremos verlo. Donde, por ejemplo, Peter está vestido con la ropa de ella. No, qué asqueroso. Baila enloquecidamente. Este sábado en la cocina del show vemos el video de Paula y Pedro. Tú también. ¿Es muy lindo? Muy bien. Y lo que me sorprendió, que esto es lo que le voy a preguntar ahora, es que Paula es una chica que eructa. ¿Cómo estás? Que hace las vocales eructando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hacé, mera. Ah, eh, oh, oh. ¿Viste acordar a alguien que yo conozco? Y ahí se nos cayó. El tema de la ropa de ella no me lo habías contado. No se cuenta esas cosas. ¿Vos contaste que eructaba? No, después. De réplica fue. ¿Vos nunca te pusiste algo de Romina? Sí que sí. Porque si no, te lo pones loros. Sí que sí. Sí. Jugando, jugando. Jugando, jugando. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Paula Chávez. ¿Le gusta muy bien? Muy bien. Con mucho estilo. La V es más larga. ¿Cómo marcando? Quiero verlo ya. Ah, eh, eh, oh. A él lo enamora que yo... La V es más larga. A él lo enamora que yo da cosas de hombre. Entonces, cuando él era usted y yo lo reto, le digo, Pedro, dale, me sabe, dale. Ah, es rarito también. Perdón, ¿cuánto están cumpliendo? ¿Cuánto cumplieron? ¿Un año? No, hoy cumplimos dos meses de novio. ¿No tiene un temita así usted que es un galán? La verdad que a mí, cuando me escucho cantar, me pone muy mal, pero si ella quiere... No me digas que le va a cantar en la calle. Vamos, Pepe. La noche se aferró a tu velo. ¡Me tiene cara! Pero acérquese. La luna se aferró a tu piel. Esto es joda, ¿no? Y el mar se sintió celoso. Impresentable. Y quiso en tus ojos estar también. Tu boca sensual, peligrosa, tus damanos, la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón. Ternura que sin prisa pura caricia que brinda el amor. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Le pisé, pero oye... ¡Vamos, maestro! Arrancaste muy bien. ¿Sabes qué? Si algo odiaba era esto. A mí me encanta cantarle, pero era para tipo conquista. Ya la tengo. La noche... Se perdió... Estuviste bárbaro, Pita. Sos un genio genial. La garra que tenés. Ay, qué malaya cantar. Sandro, 40 puntos de rating. Dame el micrófono, tomá. Pim, pum. Pero pará, aparte me mataba porque él se tentaba y se tentaba a ella también. No, bueno, yo me tentaba porque ella se tentaba. Pero bueno, ella... Estuviste bárbaro, Pedro. Decir, lo decir. ¿Qué querés decir? ¿Qué es el pico del amor? Eso me hace desafinar, me desconcentra. Yo canto bien. No, pero verdad, o sea, el escenario... Yo, que estamos cantando, cantando. O sea, el escenario te distrae mucho. No, es como que ni por casualidad te ponés a pensar las notas, a ver si afinas o no. Es como muy difícil. ¿Vos le mandás? Yo le mando. Pero lo mejor cuando le mandás es afinar. Sí, sí. Pero ya le voy a... Ya voy a sorprender. El lunes empiezo canto. Ya voy a sorprender. Basta de que se rían de mí. Basta. ¡Bravo! Basta. El lunes empieza canto. Muy bien. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Dale, dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! Acá, ahí, ahí. ¡Vamos, Pedro! Muy despacio, dígilo. ¡Sos un genio! Entre la perumbra. ¡Raspiro! ¡Muy bien! De un suave interior. Es muy difícil cantar esto. Es altísimo el tono. Y hay que meterle esa... Es una nota fría dura. Va de acá, va del centro. Igual va de dejar la vida. Canto todo lo más difícil. Porque le podría cantar algo más para mí. Porque le entregabas hasta las tripas. Te voy a cantar algo de rock. Ya le voy a cantar. Voy a... ¿Qué? Pero hace un tema con todos los decadentes en vivo se lo voy a hacer. ¡Dale, Pedro! ¿En serio? Sí, primero voy a aprender a cantar. La próxima vez que baila Paula, aparecemos con el micrófono. Bájate, el ongigante. Y hay una banda atrás que puede ser los decadentes. Y le cantás, insisto. Y ahí va directamente. ¡Ay, sí! Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me notiza tu sonrisa. Me desparma tu mirada. ¿Qué? Si yo sea de paso, los estamos esperando. Los estamos esperando a los decadentes. Estamos esperando a todo el mundo. A Ciro, a Vicentico. ¡Qué venga! ¡Qué venga! ¡Qué venga! ¡Qué venga! Señores, señores, aquí, en la cocina del show, vamos a ver el caño de Paula Chávez. Y quiero que lo veas tranquilo porque estabas muy nervioso. Te felicito porque lo primero que le dijo, y ningún hombre hace eso, le dijo, mi amor, perra. Mi amor, mi amor, te quiero bien, perra. Muy bien. Así se habla. Y así lo hizo, muy perra, está Paula Chávez en su caño. Mirá. Vi una coreografía sucia. Me llamó la atención eso. Es una lástima porque es como dicen, cuando el cielo, vos que sos un ángel, lo bajan a la tierra de un infierno. Y yo pensé que vas a ser así como la gatúbela de la tierra. Mi nota hoy es un siete. Siete, señores. Me gustó la parte que tuvieron en Pandan, que lo hicieron iguales, pero me faltaron cosas. Por ahí sí comparto que estuvo como tu bailarín bastante deslucido, me parece que estaba como esperando mucho. O por ahí me parece que el caño los ayuda mucho en pararse, pueden hacer cosas mucho más jugadas y no... Es como que suben y se paran. Y la verdad no me da mucho. Algo que me sorprendió fue que en algunos momentos de unísono estuviera como con menos línea Pablo que vos, Paulita. Lo vi más desprolijo a nivel diseño en su cuerpo que a vos. Para mí hoy es un hecho. Me parece que estuvo como desprolijo. Estaba muy pegajoso. Estaba pegajoso. Y es cierto que hoy te miré más a vos que a Pablo. Me parece que estuviste con un poco más de seguridad. Y eso se notó. Cinco. La vi como pesada, como difícil la trepada. No se veía sensual la subida. La historia que contaron no la entendí. No me gustó para nada, chicos, lo que vi. Realmente, muy feo. Un, dos, tres. ¡Bravo! La verdad que es una disciplina muy difícil aprenderla en muy poco tiempo. La trepada es muy complicada que sea sexy porque con suerte pude trepar. Entiendo que no les haya gustado. Y bueno, tendremos que venir al duelo. Estuvo sucia. No, esperemos. Esperemos. Faltan un montón de parejas todavía. No, pero estuvo sucia porque yo también la sentí sucia en una girada, en un montón de cosas. Pero bueno, es una disciplina que no tenemos muy acostumbrada de hacer como otros ritmos. Y puede ser que a veces esté medio pegajosa además y te complica una performance. Pero muchas gracias por la devolución. Gracias a todos ustedes que vinieron a verme y a vos. Gracias, Pauly. ¿Estás caliente, Teté? No, no, pero no. No, caliente no, porque sí, es todo re sucia. Pero no me da el cuerpo para presentarme una sentencia, te juro. ¿No llegás? Me duele mucho todo. Es muy difícil. Muy difícil. Pero la sentí... ¿No te gustó? La sentí sucia. Y cuando ya sabés que te trabaste una vez, tratás ir rápido dos veces y bueno, ya de tercera es como que... ¿Vos no llegaste muy jugado? ¿Vos ahí llegabas de un camarín o llegabas de algún lugar? No, no, no. Llegaba de una función, pero igual venía concentradísimo. Es más, me salió hasta mejor que en los ensayos, pero bueno. Me parece que sentencia de Japón. Sí, sentencia de acá a la China. Muy bien, estuvo. ¿Qué te pareció? ¿Qué? Si no querés hablar, tranquilo. No, no, no. El lunes, ahora está ensayando, le va a ir muy bien. Sí. La tiene que salvar. Es una sentencia heavy metal, ¿eh? No, y aparte Paula tiene la particularidad que cada vez que bailan la sentencia, en el duelo bailan mucho mejor que cuando hace la gala. A Koki le pasa lo mismo también. Koki en el duelo baila el año pasado también, pero... ¿Cómo que te potencia el duelo? Y es más adrenalínico. Ojo, porque hay una sentencia muy difícil. Los sentenciados están Koki Ramírez, Eugenia Lemos, Molly Taparro, Paula Chávez y Marcelo Iripino. Los dos finalistas del año pasado están sentenciados. O sea que ya sabés que ahí tenés un teléfono fuerte. Baila Paula al 1303. Y le vende. Y le vende el 1303 en un gesto de amor hermoso. Para estar tranquilos en casa. Exactamente. Recordemos cómo es. ¿Ya se puede empezar a llamar? Salomones, sí, claro que sí. Baila Koki al 1303. Baila Eugenia al 3013. Baila Farro. Baila Mole. Baila Paula. Y baila Iripino. Al 1303. Una bastante heavy metal, ¿eh? Yo te digo. Y después se van dos. ¿Cómo? En el Hadallo se van dos. Y en el Hadallo, en el Hadallo Latino, dos se van. Confirmado. Ay, pero es muy rápido. Se va uno en el caño y dos en el Hadallo Latino. Y Paula tiene aguante, gritan las chicas en el estudio. Le va a ir bien a Paula. Te digo esto y ya con esto ya terminamos. Sí. Sorprendo en el Hadallo. Cortame la música, por favor. ¿Sorprendés en el Hadallo? Sí. ¿Qué tema te tocó en el Hadallo? ¿Qué haces? Entrégate. ¿Qué haces? Ay, es lindo. ¿Podés mostrar un poco? Entrégate. Yo lo canté. ¿En serio? No, te siento. ¿Y puede hacer una diagonal acá, por ejemplo? Le meto mucha técnica. ¿Cómo es? Mucha técnica. A ver, mostrar algo. Mucha técnica. Mucha técnica. Mucha técnica. ¿Qué les piden en este Hadallo? Porque viste que algunos los piden como más dulces y otros los piden más hot. Aníbal me pidió que me afeite y me voy a afeitar todo. ¿Cómo vas a hacer un Hadallo lavadito, limpito? Es como que le corten el pelo. Bueno. Agustini. Pero está bien, Hadallo me parece bien. Pero me imagino que Pedro todo afeitadito queda como cara de bebé, ¿no? Claro, de niño. Te hace más chico afeitado. Ya hice toda la coreo y ahora estoy preparando los... ¿Un pan de Hadallo? ¿Los qué? Los reyes. Los amenities. Sí, los saltos. Los agregados. Las vueltas. Por ejemplo, una diagonal. Voy a hacer acá antes de que yo vaya. Ya están poniéndose los últimos aprestos para la gala de humor. A ver. Les digo una cosa. A ver, a ver, a ver. Entregate ahí a Hadallo. Mirá esto. Ahí va. Muy bien. Bien. Una más. Una más. Y alguna molisqueta con las manos también. Es piquí. Lo hace fondo, lo hace cerrado en la mano. No, no, lo hago solo, porque en un momento soy así. ¿Cómo, cómo? Ah, no. Convulsiones, convulsiones. Es muy mímico. Ah. Es muy mímico. Para, para. ¿Hacés tipo de danza contemporánea? Sí, mucho. Libre, libre, libre. Siempre en punta de pie. Sí. Ay, por favor. Muy bien. Mirá las chicas como... Ahí, ¿ven? Busca, busca, va. Entregate. Oh, campeón. Muy bien. Imagínate que tu cuerpo sea costumbre a mi calor. Las manos, los codos. Hay problemas de brazos. Qué duro. Me parece una boludez, pero estoy hace unas semanas con esto. Sí, no, no, no. Es ninguna boludez. Yo lo tomo en serio. ¿Qué opinan las chicas? Sí. Y hay problemas, ¿no? Yo soltaría acá las manos, no. Sí. A mí me dijeron que se besen los dedos. Que se besen, pero no te agarren. Pero que no se agarren. Los gordos para abajo. Sí. Los pulares para como una pelota. Y el codo que no se te caiga. Pará, hace postura. No, no, no. Pare, pare, pare. Por favor. Por favor, Luis. Pará, pará. Esto es extraordinario. Muy bien. Quinta posición. Ven, quinta. Quinta. Ven, quinta. ¿Qué te hago? Rebele. Ah, pero ahí estás chueco. Estamos en presencia del próximo. Y va, dale, va, 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 va. Dale, dale. Pedí un paso y te postura. A ver, a las posiciones. ¿Cuál? Primera. Un demi-plié. Primera. Un demi-plié. Demi-plié. El cul-cul. Adentro. Muy bien. Eso. Música, clases. Va. Salta. Ahí va. Siente es urnano. Bien. Siga, 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 siga. Siga, maestro. El ruso. La cara, la cara, la cara. Bien. La caminando, la caminando. De bulé, de bulé, de bulé. De bulé, de bulé. Es bárbaro, es bárbaro. Pero qué pinta. Bueno, bueno. Ahora que se retiró Julio Boca, va a entrar a Pedro. Ay, me voy a morir. El mono para ti. ¿Por qué? ¿Por qué le agregó la cadera? Para, para. Porque la cara está... No se preocupen, faltan dos días de ensayo. Para, ya ha hecho un bailarín. Está muy bien lo que hizo. Estás concentradísimo, Pedro. Me encanta. Faltan dos días. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Ustedes pueden hacer una pasadita chiquitita? Sí. Sí, pero... ¿Qué pasa? Pero no, tengo que sacar los zapatos. ¿Pueden hacer lo mismo que acaba de hacer Peter? Ah, vale. ¿Patas? ¿Quién? En patas. Y sí, porque... Yo también bailo descalzo. ¿Vos bailo descalzo? Por eso me salió algo. Descalsate, descalsate, Pedro. Déjame bailar un poco de Dachio, porque estoy lentamente en el muero acá. Es que... ¿Qué? ¿Qué cosa? No. A ver. Va. Ahora sí, señoras y señores. Va. Lourdes. Este sería el tema. Vale. Barbie. No, yo no tengo la pelota. Son como ventiladores. ¡Vamos, Pedro! Sí, el anterior. Va, otra vez. Tenés que mirar un punto fijo. Tenés que mirar un punto fijo y a ese punto tenés que ir. Y la cabeza es lo primero que llega. La cabeza. Igual se desnota el bolito. Tienes que mirar un punto fijo. Pará. La cabeza es lo último que sale y lo primero que llega al otro lado, ¿no? Perdón, perdón. Un poquito de la música abajo, perdón. ¿Cómo es el tema de la cabeza? ¿Y eso? Fizámoslo. Tenés que buscar un punto y siempre... La cabeza es lo último que sale y lo primero que llega al otro lado. Siempre un punto fijo para no marearte y para no verte. Va. Vamos todos en hilera. Ah, todos en hilera. Dale, dale. Para no marearte. Dale, dale. Dale, dale los zapatos. Así no puedo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va. Atrás, dale, vos. Lourdes, brillante. No me acuerdo cómo era. Sofi. Así era, ¿no? Sí, los brazos. Me mareé. ¡Uy, dale, rico, vos! ¡Vamos, Pedro, va! Los brazos. Las caras. El bolígrafo. Es bárbaro, es bárbaro. Chicos, qué lindo, qué lindo. Bajemos las luces un poquito. Qué lindo momento. La danza de los cintas. Mariano y un... A ver, Mariano. A ver, Alfonso. La cara de Mariano. La cara de Mariano, la cara... Un salto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te estás ventilando, Mariano? En algún momento, en algún momento tiene que despegar esto. Tiene como que hacer un... Mariano te las ventiló. Ahí está Lourdes y te lo muestra, vení. No, mirá quién llegó. Mirá quién llegó. Mirá quién llegó. Mirá quién llegó. Justo. ¿Qué tenemos que hacer? Todos, todos, todos. Qué linda que está Rompi. Las posiciones. Qué linda que está Rompi. Estás muy linda. Me encanta que vengan. Va, a la diagonal. Dale. Una diagonal de un salto para... ¿La izquierda? Dale. No, dale. 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 No, no es así. No. Dale. ¿Bien? No. ¿Qué es eso? Estamos ganando tránsito, papá. Es un salto de la titiú. Así, tata, 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 tata. ¡Bravo! Mandaste una rabona, María. Mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá. Mirá, mirá con las dos. Se las aplauden, se las aplaude como una foca. Se estás abanicando. Es como una foquita. ¿Qué es? La garza. ¿Por qué? ¿Estás acalorado? ¿Qué es lo que veas esto? Pepe, cortame la música. Humilladlos. Va, Pedro. Mirá esto. No, con Romina no me gusta. El salto, dale. Hacé el salto. Tengo que hacer un salto. No, en un momento yo digo, no te siento. Y después, el... La piel. Bueno, falta todavía, pero... Ahí va Un salto Pero por qué la cara tan compungida Porque te lo expreso Estás emocionado Se me va para abajo y digo No te siento Como una gacina desplumada Se me fue para abajo y salto Ojo que voy a hacer un salto muy grande Ojo chicos, ojo que va Pedro Ahí va No es que estoy bombeando y nada No se ve porque No se ve que pasar Está perfecto Vos tenés el fuete Que es este, el cambio Ahora lo que tenés que hacer es Liberar las piernas, hacer una y otra Tipo tijera No lo voy a hacer muy alto porque tengo las botas que me pesan más que yo ¿Cómo le llaman la tijera? Graseteanturnan ¿Para qué preguntar? Lo mismo que hiciste Vos lo hiciste así ¿Entendés? Sí Pero lo mismo Nada más que pagar Esa Ah Clarísimo Guarda Marian que va Pedro Vamos Pepe Arriba Vamos cámara lenta Déjame Déjame robar el gran secreto de tu piel Va Déjate llevar por tus instintos a la mujer Dale, cóntale Déjame llevar por tus instintos a la mujer Déjame llevar por tus instintos a la mujer Devuelvo a los Ay Ay Bueno Eso Eso Que sea fatal Y ahí le mataron Bueno, pero lo puede hacer, eh Lo puede hacer Vamos, vamos Pedro Subímela Subí, subí Quiero llenar Quiero llenarte Calle del placer Vida Voy sentí a ser La madre La que se va a las dos instintos de mujer Sacara, mira que hay amor Sí Estoy muy gay en la coreo Y chiquito aparte, me encanta ¿Perdón? Pati y Turón ¿Cómo? Estoy muy gay en la coreo Y aputosado Aputosado Pero bueno, es así Lo que pasa es que el clásico, bueno Aparenta ser gay Pero en realidad no tiene por qué ser gay Que se hagan los movimientos delicados Está buenísimo Claro Medio delicadito Son medio delicados Es lo que se viene, señores y señores Pero se queda bien, eh Pedro Alfonso prepara su horario O sea, a algunos chicos les queda ridículo Yo lo veo como que le queda muy bien a Pedro Sí Pero fue un pedido mío Fue una actitud eso Ya estaba bailando, más o menos Me están puntuando bien Y dije, bueno, vamos a meterle más técnica Vamos a crecer como bailarín Yo creo, perdón Yo creo que Si eso que acabas de hacer recién Y el baile Todo lo que acabas de hacer Sale bien Se viene un puntaje Sí Bien alto Igual tengo dos días No tengo un mes O sea Estamos hablando Como que tiene que hacer un montón de cosas Oh, la mamá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Llegó el dinosaurio Mi amor Mirá para allá Señoras y señores Les digo una cosa Este momento Este momento va a ser auspiciado por los seminarios de Tony Camo Tony Camo da seminario ¿En serio? Se auspicia a Tony Camo ¿Y pero qué hacen los seminarios, María? Para dejar de fumar Para auto-programación mental Me sirve Relajación e hipnosis Auto-hipnosis Auto-hipnosis Para dejar de fumar Para dejar de fumar ¿Sí? Sí Sí Muy bien Autoprogramación mental Relajación y auto-hipnosis Y esto Es a partir del 16 y 17 de septiembre En el Abasto Hotel Para consultas 11-5-050-0079 11-6-7-6-2-2-3-6-5 Son los seminarios De Tony Camo Mirá, vi que bien En el mundo son sucesos El tema de dejar de fumar Es increíble lo que hace Tony A varios Romy, podrías ir al seminario de Tony Camo Muy bien Es increíble lo que hace Tony Camo De verdad Yo me sorprendí un montón ¿Corte? Muy bien, señores Vení Si tenés huevo, mandá el corte Dame un micrófono más Vení, agarrá, agarrá Vamos al corte Como el día de un zapato A los chicos Vamos a un corte Bien fuerte, dale Fuerte, dale No te achiques ahora No te das cuenta Que le estás esperando el mundo ¿Para qué hables? Señoras y señores Vamos a un corte Seguida volvemos Esto es la cocina del show Si, ya volvemos Con la cocina del show A la vuelta de este corte Ya están preparados ahí Beto César El Mudo Esperanza Jorge Corona Y el amigo Alaclan A la vuelta del corte La gala de humor En la cocina del show Venga Los participantes del Bailando Don Milo Ay, sí, ¿cuál son? ¿Las series? Me encantan Lo poco que puedo mirar de tele Me gustaban las series de antes Sí, ve Invasión Extraterrestre Malísima era Diana Sí, quiero ser muy mala ¿Comía los ratones así? Sí, totalmente Los míos comete ¿Qué serie este Copan? Friends ¿Ves el personaje que más te gusta de Friends? Ross ¿Y yo quién sería? Lo que es es Joy A ver, pasa un poquito ¿Alguna serie que te haya quedado en la historia Que sea tu serie favorita Cuando eras chica o algo? Uh, en Paraguay había uno Que era El Amor por Siempre Que hacían actores paraguayos Eso es telenovela Pero yo te estoy hablando de miniseries Muchachos, Poline Cuando yo te pregunto una serie ¿Recordaste alguna que te haya gustado mucho? Alf Blanco y negro Alf, sí, me acuerdo Yo soy tu joven 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 Alf por la trompita Sí Nuestro Alf Uh, Alf tiene que ser muy cariñosa Porque... Oh, yo sabía lo que es él Uh, perdón Es que somos muy cariñosas Sí Le digo una cosa a Zulo Volvió con todo esta semana Estoy a punto ¿Tenés alguna serie favorita? En este caso mi bella genio sería ¡Mua! El Capitán Nelson aterrizó en una isla del Pacífico del Sur En donde encontró una botella En su interior había un genio Ah, pero no un genio común y corriente Sino un bellísimo genio Igual, pero a vos cuál es la que más te gustaba? En su momento MacIver Me gustaba un rubio así 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 Totalmente lo contrario ¿Te gustan las series? Veía muchas, no me acuerdo los nombres Tranquilo ¿Cómo se llamaba esta que eran todos títeres? El Capitán Escarlata Y por eso el Capitán Escarlata me da algo a llorar acá Ponelo Encabeza la lucha contra los marcianos Capitán Escarlata ¿Qué serie es tu preferida de televisión? Ah, por la gorrita A ver, por el blanco tirado McCain, ¿a la azotea? A la azotea Ya sabía que ibas a hacer un... Sabía que ibas a hacer un... ¡Ponés Swat! Swat Escuadrón Policíaco Pero no era una serie que me gustaba ¿Estás grabando? Bien ¿Alguna serie que vos tenías o que temés ahora de las modernas o que tenías de antes que te gustaban? Los Locos Adams y Los Tres Chiflados Poneme un poquito de Los Locos Adams ahora Los Locos Adams La nieta, el tío y la abuela El padre de Altacuna La bella madre de una familia muy normal Y te digo una cosa Me encanta que hayas dicho Los Tres Chiflados Yo soy el primero que le dice Vamos a Los Tres Chiflados Ellos van a colgar No No Soy muy joven para morir Soy muy joven y bien parecido Bueno, soy muy joven Sostenla Sí, gracias ¿Qué serie de televisión te gusta? Sex and the City Soy Carrie Te lo juro por Dior Me encantan las marcas Me encanta el Manolo Blanning Me encanta como vive Carrie Series de televisión ¿Tenés algunas preferidas o tenías alguna preferida cuando era chico? El Santo ¿Cómo se llama? Simón Simón qué? Soy Simón Templar Sando gol de media cancha Roger Moore Sí El Batman original Una que me gustaba también mucho Que era Ladrón Sin Destino Ladrón Sin Destino Por ahí yo tiro porque tengo más edad que alguno ¿Y alguna de las nuevas ves? ¿Te copás con alguna de Sony esa de...? Me gusta Clip My love is gonna start tonight My love is gonna start tonight ¿Tenés alguna serie de televisión que te guste mucho? ¿O una serie de antes que te gustaba? Starkey Hotch ¿Sabés quién podías ser vos? Porque supuestamente que Starkey Hotch somos Pedro y yo Vos podías ser... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El negro buchón El que batía todo Vamos ¿Por qué? Me decía eso Si se hace un bug Pedro Hizo vos el buch Chico de p*** Sobre este p*** Te voy a romper el oj De patada Está con la lengua así, Manu ¿Qué pasa? ¿Cuál es el que te gusta a vos? ¿Cuál te gusta? Fuerte, fuerte acá Los dinosauros Dale Tomy Sherry ¿Cuál? ¿Veo fuerte? Tomy Sherry Tomy Sherry, perfecto ¿Qué iba a decir Tomy Sherry? Muy potor a encontrar a vos Corre todo pero no habla Exactamente No, este es... Este le vuelve a un poco Muy bien, estamos para hacer una vueltita Señoras y señores Es un placer para nosotros hacer este programa Que es la cocina del show Nos vamos a ir con un pequeño resumen de la semana Ya viene el desfile del show Les digo una cosa, Sofí Un cortito, ¿qué? Hemos hecho un gran programa Muy pronto Este es el tema del final Ya nos preparamos para ir al desfile Gracias Paula Varela Yo enseño mi canción Hello Hello Sí, la de España Esta es la canción Esta es la canción del desfile del show Que ya empieza nomás Es un placer Para mí también Nos encanta hacer la cocina del show Pepito, nos encanta hacer la cocina del show Me encanta que estés Vamos con la de yo, Pepe Igual el lunes vamos a estar ahí Que está la sentencia, el duelo Sí, vamos Paulita al lunes Paisa Paula al 13-0-13 Señoras y señores Gracias Barbie Gracias Lourdes y su chiste, Romy A todos ustedes Similar es un amor Hacer este programa para nosotros Le damos el corazón Sí Esta suena, Andrés Hilo Nos vemos la semana que viene Ya empieza el desfile del show Ahora en un ratito nada más Con Maren y con Jaira Nara Y ahora sí vamos a ver un tape Con los mejores de esta semana Chau Señoras y señores Abren el caño 2.0 Paula Chávez de Alfonso Música maítero ¡Vamos! ¡Temendos señores! Paula contó que tiene un video de Peter Donde por ejemplo Peter está vestido con la ropa de ella No, qué asqueroso Baila enloquecidamente Y lo que me sorprendió Que Paula es una chica que eructa Que hace las vocales eructando ¡Oh, mi tango 10! ¡Hace verás! ¿Qué quiere decir eso? Ternura Impresenta ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, maestro! Te tenés que casar ahora ¡Liefe y miefe! ¡Carolina! ¡Pancuita! ¡Arojada! Manda la vecina bienvenida Vecina, si hace ascensor hablar Mira Yo las chicas que sigo Son chicas que pueden subir por la escalera a los pisos Ustedes Parecen de menos Pero 40 años muy bien llevados tienen Y hay que trasladarlas por el montacarga ¡Marcelo Iribino! Recuerden que yo antes de fin de año Iba a hacer la coreografía de Michael Jackson Yo les quiero decir una cosa Si van a caer de risa no vengo más ¡María Eugenia Rizó! Me chupó el micro ¡Ay, loca! ¡Noelia Fágan Piquet! Un honor para mí que me limpies el caño Soy especialista en limpieza de cañería en la zona baja Me lo enseñó Iribino 1510 ¡Dios! Toma mate por Dios señores Todos aplaudiendo en el estudio Puntaje más alto en el caño Y el más alto del año en una disciplina Noelia Pampa y Hernán Pequín Realmente este caño me sentí limitada como muy pocas veces en mi vida Y dije, no me va a vencer Y salió ¡Gracias! ¡Oh! Gracias a los dos ¡Gimena! ¡Panó! ¡Hola, Jimena! Ayer soñé con vos, Marcelo Y vos decías como... ¿Qué haces? ¿Todo bien? Yo te decía... ¡Bien, Marce, bien! Y mi amiga me dice Hacía una cosa Cualquier cosa, te jode mucho Decirle que tu papá y tu mamá tienen la misma edad que él ¡Manuel Sardila Navarrete! Parezco la bolsa de residuos de... Una bolsa de consorcio, le iba a decir ¿Eso que está entrando es para usted? ¡A su bebé! ¿La radicina por qué Navarrete? Por una resbalada en la cumbia ¡No! ¡Si se me da la cumbia acá se mata! ¡Zaira! ¡Zaira! ¡Gala! ¡Tremendo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Me faltó impacto, me faltó seducción Me faltó todo, mi amor No me gustó nada Vacilante, temblorosa Que eres un gran bailarín que no se pudo deducir Por tu culpa en esta oportunidad Tres ¡Belén! ¡Francheza! ¡Seis horas de ensayo, señoras y señores! Estoy media iripino Lloraba, me ría ¿Por qué no me dieron chance a nada? Estaba como respirada ¡No! ¡Milka! 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 ¿Te da algo, papá? ¡Sí! ¡Milka! 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 Son cosas que ya no voy a poder hacer. Yo también lo puedo llevar al directorio acá. Clarisa Riquelme. Concesiona una participante que viajó. Paddy John se había viajado 15 horas. Y Paddy John viajó, pero nunca me dejó hacer esto. ¡Toni! ¡Como! Es el Martín Fierro de Oro. ¡Turco Naim Sivarra! Con Tito tenemos un encuentro de básquetbol pendiente. Yo le gané una Lucrecia la otra vez, Tito. ¡Atención, Tito! La Cobra de Bolívar. ¡Tito! ¡Implacable! Señores, la cocina del show. ¡Bravo! ¡Vamos, la puta, que vale la pena estar vivo! Dos, yo, cero, Tito. Pido, pido, pido. Tenéis sentenciados para el próximo lunes. Una de estas parejas se va del Bailando el lunes. Este fue el resumen de la semana del Bailando 2011. Según la cocina del show, la cocina de la mamá.